En 23 estados del IMSS-Bienestar, un 97 por ciento de abasto, 23 estados. Esto es lo que hemos hecho, porque tenemos el compromiso de antes de terminar nuestro mandato dejar un sistema de salud pública eficaz, de calidad, el mejor del mundo, aunque no les guste a los fachos, con todo respeto. Entonces, así vamos. Va a tener todo el apoyo de las Fuerzas Armadas con aeronaves, de la Fuerza Aérea, transporte terrestre y también aéreo. Mañana, antes de ir a cortar el listón, le voy a pedir a los responsables del sector de salud, que venga el secretario de salud, que venga el director del Seguro, del Issste y los responsables de operar la farmacia, que les expliquen. Porque muchas veces no todos van a los actos o no se difunde.